Bienvenidos, intrépidos viajeros del cosmos, a un viaje que cambiará la forma en que pensamos el universo. Dos científicos del University College de Londres han desatado una tormenta de preguntas con una teoría que desafía la existencia misma de la esquiva materia oscura y se atreve a cuestionar las bases de la gravedad cuántica. Imaginen un cosmos donde la misteriosa materia oscura, que ha desconcertado a los astrónomos durante generaciones, no es necesaria. Esta expedición teórica, proponiendo una visión alternativa de nuestro universo, donde la expansión y la rotación cósmica no requieren de la sombra invisible de la materia oscura. La gravedad cuántica, esta ambiciosa teoría que busca armonizar la relatividad de Einstein con los principios cuánticos, ha sido señalada como una embaucadora por Oppenheim. Su teoría poscuántica de la gravedad clásica busca unir estos dos pilares de la física moderna de manera elegante y revolucionaria. En la visión de Oppenheim, el espacio-tiempo se presenta como un tapiz suave y continuo, pero el tiempo fluye como un río caprichoso. Esta danza cósmica caótica implica que el 95% de la materia y energía del universo podría ser el resultado de fluctuaciones aleatorias en el espacio-tiempo. La teoría propuesta desafía las leyes cósmicas conocidas hasta ahora. Oppenheim sugiere que la velocidad con la que fluye el tiempo es aleatoria, comparándola con el flujo de una corriente. Esto implica que el espacio se deformaría al azar y el tiempo variaría en diferentes rincones del vasto universo. Sin embargo, este viaje teórico no está exento de desafíos. Aunque las fluctuaciones gravitacionales aleatorias se han demostrado dominantes en distancias cortas, Oppenheim advierte que se necesita más investigación. Existe otra evidencia indirecta de materia, lo que sugiere que aún hay misterios por resolver en este viaje científico. En el corazón de la teoría poscuántica de Oppenheim está la noción intrigante de que el 95% de la materia y energía del universo podría ser simplemente el producto de las fluctuaciones caóticas del espacio-tiempo. Este desafía la concepción de la materia oscura como una entidad misteriosa e invisible. La teoría propuesta por estos científicos rebeldes sugiere que el cosmos es un lugar mucho más caótico de lo que imaginamos. La ausencia de materia oscura y la reinterpretación de la gravedad cuántica nos invitan a reconsiderar las reglas fundamentales del universo. Estamos ante un nuevo paradigma que transformará nuestra comprensión del universo o simplemente ante una llama efímera que se extinguirá con nuevas evidencias. La búsqueda de respuestas continúa y nosotros, como exploradores del cosmos, estamos listos para asumir el desafío.